En honor al trigésimo aniversario del programa Erasmus Plus de la Unión Europea, el embajador Paolo Berizzi ofreció un brindis a un grupo de becarios beneficiados por dicho programa. Esto es un gran éxito y queremos decir que esto es testigo de cómo Europa favorece los intercambios culturales y educativos entre Paraguay y la Unión Europea. El programa consiste en intercambios entre universidades, hay unos estudiantes, unos profesores, unas maestrías de Paraguay que van a varias universidades de Europa y tienen una beca financiada integralmente por la Unión Europea que cubre todos sus gastos de viaje, una especie de diaria, un alojamiento.